La decimocuarta edición de los premios Femeval ha reconocido la actividad empresarial desarrollada por empresas del metal como Roycan Autosistemas, Cavicar, Sima Servicios Integral Salonso, Sugein, Lemar y Grupo Segura. Unos galardones que tienen como objetivo estimular la modernización de las empresas en su adaptación a las necesidades, exigencias y demandas del mercado. El presidente Chimopuche ha asegurado que la hoja de ruta del Consejo en materia económica priorizará el diálogo social, la innovación y la formación. Esto es realmente nuestra hoja de ruta, hoja de ruta que tiene que ser compartida y por eso es fundamental que exista un tejido empresarial sólido y es muy bueno y muy importante que cada empresa tenga sus objetivos, sus parámetros, sus ambiciones, pero es muy importante que haya un factor de competitividad. Datos positivos como la subida del índice de producción industrial en un 10,5%, la tasa de empleo y las exportaciones son consecuencia de la capacidad de trabajo e ilusión de las empresas de la comunidad. Para seguir en la senda de la recuperación, los retos a los que se enfrenta la industria valenciana deben lograrse a través de la innovación, el diseño y la tecnología. Gracias. 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 Gracias.